Especialistas del sector salud hablan y explican detalladamente los factores de riesgo para que las personas desarrollen alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además del ambiente, la contaminación y el problema inmunológico. Hoy en día tenemos tanta variedad en cuanto a la alimentación que la inmunidad está cambiando y eso es un factor de riesgo para tener pacientes más asmáticos. Aquí hay un cierto tipo de plantas en las áreas de estas donde son con mucha vegetación que les genera, por ejemplo el radwig, es una planta que deja mucha polen y eso son factores de riesgo para desarrollar asma. Y es que dicen que diariamente se otorgan entre 250 y 300 consultas por ese tipo de patologías, resultado de algunos hábitos que parecen inofensivos. Está incrementando en forma importante por los hábitos que tenemos, o sea, te estoy comentando que una gran cantidad de mujeres ya fuman, más que los hombres y en mayor cantidad. Los cambios en la inmunidad también, los hábitos en cuanto a limpieza y esos son factores. Hay mucha gente que actualmente tiene muchas mascotas y muchos de los animales generan mucho pelusa, eso también es un factor de riesgo para que desarrollen los niños asma. Entonces, no es un solo problema, como que tú dijeras, es esto y hay que quitarlo y se acabó, no, es un problema multifactorial. En la cámara, Marcelino Cacique, para Notivisión, Linda Guay.